¡Suscríbete al canal! Esto es un, digamos, manual a seguir para las preguntas que me hacéis a menudo, que ya me taladráis la cabeza de tantas preguntas. Entonces os lo voy a dejar todo, 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 todo bien clarito en este vídeo para que no me volváis a preguntar nada más. Bueno, que no me volváis a preguntar os diré, a ver el cuímetro vídeo ese, ya está. Bueno, lo primero, el gameplay del suscriptor. A ver, ¿cuándo es? ¿A qué hora? ¿Cómo se puede jugar? Vale, a ver, os explico. El gameplay del suscriptor, ¿vale? Se hace todos los domingos. Todos. Todos. ¿Vale? Todos los domingos. Entonces, a las 2 de la tarde, ¿vale? Es la hora que a mí mejor me viene. Obviamente, me tiene que venir bien a mí. Lo siento si a alguien no le viene bien. Es la hora que a mí mejor me viene y son todos los domingos a las 2 de la tarde, hora española. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para jugar? Vale, es muy simple. Es muy simple. Yo el sábado, hoy, esta vez, lo diré con este vídeo, ¿vale? Digamos que cojo y digo, Pollo quiere reclutas. Normalmente lo suelo decir en YouTube, ¿vale? O por Twitter o tal. Vale, Pollo quiere reclutas. Entonces, cuando pongo ese mensaje, lo único que tenéis que hacer es coger y enviarme un mensaje privado con vuestra cuenta de PSN y la palabra alístame, ¿vale? Entonces, yo a los 11 primeros que me envíen eso, son los que juegan el gameplay de suscriptor, ¿vale? Hasta ahí bien. Otra. El gameplay de suscriptor. A ver, la semana pasada ya me pasó. Lo voy a decir ya. No me gusta echar a la gente. No me gusta, de verdad. Lo paso mal. No, no, en serio. En serio, no. No me gusta echar a la gente. A mí me gusta que os divirtáis. Que os lo paséis bien y todo eso. Pero, si yo digo que en el gameplay de suscriptor se tiene que hacer cierto tipo determinado de cosas, de cómo matarse, de cómo jugar o de lo que sea, hay que... O sea, hay que hacerlo. Hay que hacer lo que yo diga que se tiene que hacer en ese gameplay de suscriptor. La otra vez tuvimos que empezar 4 o 5 partidas porque había gente que no lo hacía. Tuve que echar a gente. A mí no me sienta bien. No, no. No me sienta bien, en serio. Y... Lo digo. Solo antes de hacer el gameplay de suscriptor ya se dice que se hace esto, esto y esto. Vale. Punto 2. Pasamos al punto 2. Bueno, como sabéis voy a hacer un live 4... A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Así. 4.0. 4.0 con Dark Marinoff. Vale. A ver... Sabemos que vamos a hacer el live. Lo sabemos. Lo sabemos. Lo tenemos. No, en serio. Sabemos que vamos a hacerlo y tal. Lo que no sabemos, lo que queremos que nos digáis, es cómo queréis que lo hagamos. ¿Vale? A dolo de francos, a uno en la recámara, a juego de armas, a lo que queráis. A con tal arma, con tal... Eh... Cogeremos dos modos de juego, ¿vale? Subiremos uno en su canal y otro en el mío. Y con eso, nada, haremos la partida. Esperemos que os guste. Yo creo que sí. Y bueno, ya vendrá. Vale. Punto 3. Punto 3. A ver, las cuentas. Cuenta de Xbox. D. R. Punto. Punto. P-O-L-L-O. Doctor. Resumido. Punto. Pollo. Ah, no. Punto no lleva. Punto no lleva. D-R. Pollo, ¿vale? Doctor Pollo, abreviado. Y la cuenta en PlayStation Network es... Doctore Pollo. Igual que el canal. Igualito. A ver, ¿me podéis agregar? Sí. Todos los que queráis. ¿Me podéis agregar? Todos los que queráis. No hace falta que me preguntéis, ni que me enviéis el nick para agregarme. Yo los voy a agregar. No porque no tengo tiempo, no me da tiempo a ver a todos, no me da tiempo a agregar a todos. Entonces, vosotros agregarme cuando queráis. Obviamente, la cuenta se llena. Se llena. Más tarde o temprano se llena. Y no hay sitio. ¿Qué se le va a hacer? El 5. 5, eh. Quedaros bien. 5, 5, 5, 5. No diréis la rima. 5. El 5 de cada mes, ¿vale? De cada mes. Borro a todos. Borro a todos de la cuenta de Play 3, ¿vale? Y de Xbox si la tengo llena. Todavía no la tengo llena. La verdad es que he jugado poquito por ahora en Xbox. Borro a todos los de la cuenta de Play 3. Hago borrón y cuenta nueva. O sea, y todos pueden volver a entrar. Los que estabais, podéis volver a entrar. Lo único que tenéis que hacer es enviarme... Ser de los 100 primeros en enviarme la nueva solicitud de ese mes. ¿Vale? Y estaréis hasta el 5 del otro mes. Y el otro... O sea, así todos los meses. Vale. Referente a las cuentas en tema de partidas. Por favor. Por favor. ¡Por favor! Por favor. Dejar de invitarme. O sea, no me invitéis a partidas. No voy a ir. No voy a ir. Yo cuando juego, muchas veces yo tengo poco tiempo y estoy haciendo muchas cosas. Me gustaría poder jugar con todos, hacer partidas de todo tipo, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo de todo. Entonces, dejar de invitar... Que si me invitáis una vez y todo eso, que no pasa nada. Yo lo comprendo y tal. Pero es que hay veces que, por ejemplo, hay algún suscriptor mío que me invita desde que me conecto. Estoy media hora conectado y me invita 100.000 veces. Por favor. No me invitéis tantas veces. O sea, con que me invitáis una vez y tal y veis que yo no voy, pues ya está. Comprendido. Luego, para jugar conmigo cuando yo estoy conectado. Si yo los invito y si en mi estado de PS Network no pone nada, no vengáis. No vengáis porque seguramente yo estoy grabando. Mira, a partir de ahora cuando esté grabando, pondré grabando. ¿Vale? Para que lo sepáis. Y cuando esté así, por favor, no os unáis a mis partidas. Os lo pido, por favor. No os unáis a mis partidas porque estoy grabando alguna cosa y a lo mejor solo por el hecho de que entráis me fascináis la grabación. Pero os lo pido, por favor. Entonces, cuando en mi cuenta de PS Network ponga uniros, ¿vale? Os podéis unir. Ahí podéis uniros todos los que queráis. Todos los que queráis. Jugaré de normal. Dejaré la cuenta abierta. Y todo el que quiera unirse es libre de hacerlo. ¿Vale? Y no viene de más que antes de invitarme, antes de uniros, antes de tal, si no pongo nada en el estado, que me preguntáis. Pollo, ¿puedes tal? ¿Puedes tal? Que mucha gente ya lo hace y se lo agradezco. Pollo, ¿puedes tal? No sé qué. Entonces yo os contesto muy alegremente. Os digo sí, no puedo. Puedo, no sé qué. Estoy grabando, tal. Vale, lo que sea. Luego, a ver. Os pongo ya... Os he puesto ya muchas veces... Espera. Espera. Punto 4. Vale. Punto 4 son las cuentas de las redes sociales, ¿vale? Twitter. Os aconsejo que me sigáis en Twitter. No por nada. No por tener más seguidores, ni mucho menos. Sino porque yo en Twitter anuncio muchas cosas, ¿vale? Anuncio que saco vídeos nuevos, anuncio que voy a sacar tal, anuncio que me voy a comprar tal, anuncio que me levanto y me he rascado el culo. Anuncio muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, para el que le interesen unas cosas u otras, agregarme en Twitter porque así estaréis informados de todo, ¿vale? Siempre lo digo casi todo y muchas veces pido opinión en Twitter, hago muchas cosas en Twitter. Así que agregarme, si no, esto, ¿vale? Pondré la dirección en la descripción del canal, ¿vale? Para esto. Skype. A ver, Skype. 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 Podéis agregarme todo de ellos a Skype. Que yo sepa, no hay límite de agregar a gente en Skype. Podéis agregarme todo el que queráis en Skype. A ver, normas de Skype. Por favor, por favor. Lo pido porque ya lo he dicho más de una vez. Si me agregáis a Skype, no me agregáis a esas charlas multitudinarias que se crea la gente, que no sepa qué narices se las crea. Esas charlas multitudinarias de tanta gente que nadie se entera de nada, que lo único que hacen es promocionar canales y no sé qué, no sé cuántos. No me interesan. De verdad, no me interesan. Me molestan. Por favor, no hagáis eso. No hagáis eso. Si lo hacéis una vez, obviamente no os diré nada, pero os lo comentaré. Pero la segunda vez os bloquearé la cuenta de Skype y os eliminaré. Me sabe mal, pero hombre, es que es muy molesto, muy molesto. Yo trabajo mucho tiempo durante casi todo el día y no me llaméis. O sea, no me llaméis por Skype. Preguntármelo. O sea, cuesta nada. Oye, ¿puedes hablar? Yo sí, a mí no me molesta hablar con nadie. Hablo con todo el que queráis todas las mañanas. Y todos los lunes, con el que queráis. Pero preguntármelo. Preguntármelo, por favor. Preguntármelo porque muchas veces es molesto. Estoy trabajando lo que sea y es molesto. ¿Vale? Gracias. Bueno. Y el último punto, el punto 5. A ver, mucha gente, mucha gente me envía mensajes diciendo Pollo, ¿puedes pasarte por mi canal? Ven a ver mi canal, cométame a ver qué te parece, tal, esto. A ver, no tengo ningún tipo de problema en pasarme por ningún canal, por ninguno, ¿vale? Y... Vale, ya está. Se me había ido. No tengo ningún problema en pasarme por ningún tipo de canal, ¿vale? Y comentaros que me parecen vuestros vídeos, tal, ningún problema. Pero como os he dicho, mi tiempo es muy limitado. Entonces, lo que os pido, yo le aconsejaré desde mi punto de vista, obviamente, es el mío, no el de todos. Yo aconsejaré a todo el mundo que quiera que le aconseje, a todo el mundo, siempre y cuando haga esto. Me envíe un mensaje, ¿vale? Un mensaje a YouTube, a YouTube, un mensaje personal con el que él cree que es su mejor vídeo comentado, comentado o su mejor vídeo, si es un montaje o lo que sea. Y yo le aconsejaré eso bajo mi punto de vista, le aconsejaré que hace bien, que hace mal, la voz, la manera de hablar y todo eso. Siempre y cuando bajo mi punto de vista, obviamente. Así nos evitamos que enviéis 200 mensajes de ah, puedes venirte, puedes venirte, puedes venirte, puedes venirte. No, pues enviarme directamente eso y yo cuando tenga tiempo, los veo, ¿vale? Los veo, os lo comento, os aconsejo que podéis mejorar que no todo esto y sin ningún tipo de problema. Bueno, bueno. Y sin más dilación, al final ha sido bastante, me he enrollado un poquito más. Así que... Cuando queráis ver algún vídeo de... O sea, cuando queréis saber algo de mi canal que no sabéis y tal... Vale, pincháis a este vídeo, lo veis y espero que se respondan todas las dudas. Si tenéis, si tenéis dudas que no he respondido en este vídeo, os pido que me las digáis, que me las expongáis, ¿vale? Y yo en el próximo vídeo os haré otro vídeo de... Así seando mi cara y todo esto y os explicaré todo lo que queráis que pregunten. O sea, que respondan. Que pregunten, no. Un vídeo se le preguntan ya vosotros, a ver qué sienta. A ver qué me respondéis. Bueno, y sin más dilación, un saludo a todos y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!